Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de español. Este día continuaremos con el tema que hemos iniciado en la clase anterior, esquemas, planes, currículum vitae correspondiente al 23 de octubre de 2020. Les saluda la profesora Mariela Enríquez. Espero estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad y, por supuesto, quedándose en casa. Nuestra expectativa de logro sigue siendo producen con adecuación, cohesión, coherencia y corrección textos no literarios del currículum vitae. Desarrollan estrategias en la producción de textos no literarios, contenido, esquemas y planes, currículum vitae. Hagamos un breve repaso de lo visto en la clase anterior. Decíamos que currículum vitae viene de latín que significa carrera de la vida. El currículum o currículum vitae es un conjunto, entonces, de estudios, méritos, cargos, premios, experiencia laboral que ha desarrollado u obtenido una persona a lo largo de su vida, tanto laboral como académica. El contenido de un currículum, generalmente, ¿cuáles son? Datos personales, formación académica, otros estudios, idiomas, entre otros. Bien, este día, entonces, hablaremos acerca de la tipología de los currículum. Vamos a ver de esta tipología que caracteriza al currículum de acuerdo al orden en que se dispone la información. Y de acuerdo al orden en que se dispone la información, podemos ordenarlo por fecha. Este es el currículum ordenado por fecha. Se ordenan los datos sobre los estudios cursados, la experiencia laboral, con un criterio cronológico invertido. ¿Recuerdan que en la clase anterior vimos el ejemplo? El criterio cronológico invertido es que voy a comenzar, entonces, por el más reciente hasta el más antiguo, en cuanto a los estudios y a la experiencia laboral que he adquirido. Luego tenemos el currículum ordenado por título. Este se puede agrupar las tareas realizadas en distintas áreas bajo títulos ordenadores, como por ejemplo, experiencia en ventas, experiencia en contabilidad, etc. Este tipo de currículum tiene la ventaja de ser claro en su presentación expositiva, ya que a primera vista permite conocer las áreas en las que se desempeñó el aspirante. Pero, ¿por qué lo ordenamos de esta manera? Porque va a depender del tipo de trabajo al que estoy optando y por eso se coloca en base, entonces, a las experiencias. Cuando dice ordenado por título es base a experiencias adquiridas. Luego tenemos la siguiente tipología en la que se prioriza la clase de información que puede brindarse en relación con el trabajo deseado. Esta ya es otra tipología de currículum vitae. Tenemos así el currículum académico. Este currículum de tipo académico pone énfasis en el desempeño universitario, destacando títulos obtenidos, unidades académicas, especialidades, materias y notas, cursos en el extranjero, participaciones en congreso, publicaciones y docencia. Este tiene un apartado que no está comprendido en las otras áreas de los currículum. ¿Cuáles son estas otras variantes? Reconocimientos, publicaciones, en el caso de que haya sido una persona que ha publicado algún trabajo o alguna investigación, ponencias, si ha estado frente a un determinado público hablando de un tema. Este es un currículum de tipo académico. Es una persona que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de manera sistemática, académica, formal. Luego tenemos el currículum estrictamente laboral. Este delimita sus objetivos a la búsqueda de un empleo, que es el que normalmente nosotros conocemos. En caso de que responda a un aviso, por ejemplo, que se busca un motorista, por ejemplo, que se busca o que se necesita un microbiólogo, que se necesita un profesor, una niñera, qué sé yo. Pretende cumplir con las condiciones solicitadas y así se puede anteponer el apartado de experiencia laboral al estudio cursado. Entonces, en este caso se va a hacer énfasis en la experiencia laboral, porque es un currículum estrictamente laboral, es decir, para conseguir empleo. Esto, entonces, lo he visto en las clases que corresponde al desarrollo del currículum vitae. ¿Qué hemos aprendido, entonces, en estas clases? Que el currículum vitae es un conjunto de estudios, méritos, cargos, premios, experiencia laboral que se ha desarrollado o obtenido a lo largo de una vida tanto laboral como académica. Para verificar el currículum, puede ser, hay de varios tipos, de acuerdo al orden de la información o en relación al trabajo deseado, que es lo que hemos visto en la clase de este día. Para verificar qué hemos aprendido, el currículum que hizo o que elaboró en la clase anterior va a corregirlo paso a paso. Va a revisar su borrador y de acuerdo a las siguientes preguntas. Es claro, es corto, toda la información que contiene es absolutamente relevante. El lenguaje empleado, de acuerdo a quien lo va a leer, es apropiado. En este caso, revise la ortografía, la puntuación, y vea si son oraciones breves y simples. Esto le va a servir para que su currículum tenga una buena presentación, porque la hoja de vida, que también se le puede llamar de esa manera, o el currículum, representa lo que nosotros hemos estudiado o el conocimiento que hemos adquirido y la experiencia a lo largo de nuestra vida académica y laboral. Gracias por haber estado tan atentos a la clase de este día. No olviden que los queremos siempre estudiando desde casa. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.